Las autoridades policiales detuvieron a 43 sujetos acusados por diferentes delitos en Nicaragua. La Policía Nacional capturó a 43 delincuentes por delito de peligrosidad, 6 de ellos autores de muertes de homicida, 27 por robo con intimidación, asaltos y 10 abastecedores de droga. Como evidencia, se les ocupó 7 armas de fuego, 57 libras de marihuana y 3 motocicletas. En el tema de los autores de muertes de homicida, fueron capturados dos en el departamento de Nueva Segovia, Manuel Vicente Villavicencio Olivas y Luis Reinaldo Montenegro Gómez. En Chinandega, José María Ramírez III. En Bilwi Derbis, Salina Padilla. Y en Masaya, Rudy Flores Toruño y Zidara Antonio Murillo Morales. Los abastecedores de droga en el municipio de Ciuna fueron capturados Dennis Luaycega Fonseca, Noel Luaycega Mayrena y Lerner Eden Ruiz, ocupándole como evidencia 40.6 libras de marihuana. En León, Marcos Antonio Salina Lezama, ocupándole como evidencia 10 libras de marihuana, una pesa digital que estaba utilizando para el expendio de la droga y una pistola de aire comprimido. En Chinandega, fueron capturados Yasmir José Manzanares Rivas, Henry Montalbán Sevilla, José Guadalupe Rivera Ramos, ocupándole como evidencia 4 libras de marihuana, 2 motocicletas, más dinero producto de la venta de la droga. En el municipio de Tuma, La Dalia, Matagalpa, se capturó a Rafael Ricardo Flores Vargas, María Aguilar Sosa, ocupándole como evidencia 2 libras de marihuana, más una motocicleta. En Managua, municipio de Ciudad Sandino, distrito 10 Managua, se capturó a Franklin Viera Lario, ocupándole 265.8 gramos de marihuana. 11 delincuentes presos por los delitos de robo con intimidación, asaltos, en los diferentes distritos de Managua, y 16 en los departamentos, 7 en Chinandega, 3 en la región autónoma, Cota Caribe Sur, más 6 en el departamento de León, repito, por robo con intimidación, asalto. Las armas de fuego ocupadas consisten en dos pistolas, tres revólveres, un fusil calibre .22, más un arma de fuego artesanal, acta para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.